Vamos acércate al Señor en esta hora Es el lugar donde tú puedes estar seguro Si Él está en tu barca Si Él está en tu vida No tienes por qué tenerlo Una cosa deseada, Señor Una cosa deseada Esta buscaré Esta buscaré En tu presencia quiero yo habitar Y tu gloria contemplar Junto aquí deseo estar La presencia tu madre está En el aroma de tu gloria Tu presencia respirar Tu presencia respirar Aquí es donde queremos estar, Señor La gloria de tu presencia Un día en tu presencia Mejor que miren la maldad Mejor que miren la vida Una noche en tu gloria Y una noche en tu gloria Y un deleite temporal Y un deleite temporal El aroma de tu gloria El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Junto a ti deseo estar Junto a ti deseo estar Solo saluda, Señor Solo salúdale Solo salúdale Solo salúdale Un día en tu presencia Mejor que miren la maldad Y una noche en tu gloria Y una noche en tu gloria Que un deleite temporal Que un deleite temporal Que un deleite temporal El aroma de tu gloria El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Tu presencia respirar Junto a ti deseo estar Junto a ti deseo estar Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad Música Tu presencia respirar ¡A ti deseo estar ¡A ti deseo estar La majestad Mi alma a ti se rinde Por tu hermosura y santidad Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Tu presencia respirar El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Tu presencia respirar Tu presencia respirar Estás bajo la gloria Estás bajo la gloria de un Dios Es la gloria de su presencia Es su gloria Que llena la casa Que el cielo y la tierra se junten en adoración a ti Dios Que la casa sea llena de la gloria El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Tu presencia respirar El aroma de tu gloria Tu presencia respirar 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 Aleluya 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 Vamos a dar ese aplauso al rey de la gloria Aleluya Aleluya